Aquí les traigo este corrido Yo se los vengo a dedicar En Guadalupe Nuevo Centro Es donde lo van a escuchar Pues el corrido fue compuesto Para ese pueblo en especial Toda la gente de ese pueblo Es un agente a todo dar Cuando ando por allá paseando Luego me invitan a pistear En el día primero de mayo Todos se alegran de verdad En el día 12 de diciembre Le hacen su fiesta patrona A la Virgen de Guadalupe Morenita de Tepeyá Cuidando siempre a su pueblo Pues nada les puede pasar 1975 En el día primero de mayo Pues Guadalupe Nuevo Centro Bonito pueblo fue fundado Y hasta hoy se ha mantenido Y miren que se ha progresado Y no se me saquen Puro Guadalupe Nuevo Centro Si quieres ir A Nuevo Centro No esperes mucho Pa' llegar Porque ese pueblo tan bonito Solo te puede cautivar Con sus mujeres tan bonitas Tú te vas a querer quedar Cuando quieras Cuando quieras buenos amigos En nuevos centros Has de encontrar Porque hay hombres De mucha ley Y que no se saben rajar Además el pueblo es unido Y juntos saben trabajar Ya me voy yo Ya me despido No digo adiós Sino hasta luego Ya le dediqué este corrido A Guadalupe Nuevo Centro Aquí ya vemos las ollas Las ollas que pues ya están Cocinando la comida Para las personas que van a asistir A la fiesta del pueblo Y para todas las personas del pueblo Aquí en Guadalupe Nuevo Centro Se están limpiando los pollos Para todos los que recuerden Cuando limpian pollo acá en el rancho Esa tradición tampoco se pierde Miren Y bueno aquí es donde los remojan Los remojan para que se les pueda quitar Rápido la pluma aquí en el agua caliente Miren Bueno amigos acá los mayordomos Cuando las señoras vienen a apoyarlos en el trabajo Pues les dan su mandil A veces dan sombreros Dan mandiles Miren Esto es en todos los pueblos En todos los pueblos Porque yo he visitado otros pueblos Reparten sus mandiles ¿Cuántos pollos aproximadamente Están haciendo hoy en este día? Pues Once cajas Algo así Once cajas de pollos Sí este Para el día de hoy ¿Cien pollos? Para el molito Más de cien pollos Para mañana Ya el día de hoy Después de la calenda Se va a dar la barbacoa Bueno amigos pues Un saludo bien especial Para la familia Cruz Sánchez Que se encuentra ya en San Ibel, California Y que nos invitó Dicen vamos a Nuevo Centro Para que Pues disfruten de esta fiesta Aquí estamos con su mamá Que pues también está limpiando los pollos Aquí apoyando A los mayordomos Miren Estas son las tradiciones acá De los pueblos Mándenle saludos a sus hijos O sea que la van a ver A través de este video también Y que no se olviden del rancho Díganles Saludos a mi Hijo Abelardo A mi hijo Gerardo A mi esposo Gelasio Y a todas las familias Cruz Sánchez A todas las familias Que se encuentran allá Saludos Con mucho cariño pues Tres vacas Pues así son las costumbres Y las tradiciones Acá en los pueblos Y le damos gracias A estos señores Que nos han apoyado Ellos son muy unidos Y es como donde está la unión Está la fuerza Gracias señores Hacenla Todos Me siento muy orgulloso De todos ustedes A cierta costumbre Aquí en Guadalupe Nuevo Centro Todos son de aquí De Guadalupe Nuevo Centro Juras Personas señores Acá de Guadalupe Nuevo Centro Ayer habíamos como unos Treinta creo Cuarenta Y salud por ese motivo Salud Porque acá Con las frías Eso sí Las frías No faltan acá En las fiestas De los pueblos Para agarrar energía Y pues Que la comida La barbacoa Todo salga bien ¿Verdad? Sí Van a sacar la barbacoa Aquí los señores Del pueblo de Guadalupe Nuevo Centro Miren nomás Para los que son Acá de estos lugares Ya saben Cómo son Cocinadas Las barbacoas Aquí en los pueblos De Oaxaca Y así es como Vemos Que la cocinaron Miren Con hoja de patano Hoja de aguacate Que es la que le da El sabor ¿Verdad? Capulín Hoja de capulín Hoja de aguacate Hoja de aguacate Hojas de plátano Bueno amigos Ya están sacando La barbacoa Miren Allá está tirado Un pedazo Cayo Ahí 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 Quieres La manta Apagar No traigo La manta No La manta Está caliente Está muy caliente Muy a Bueno ¿Trapos querían? Sí No No los hacen No los hacen Allí Más aliste A ver Más aliste Más aliste Más aliste Más aliste Esas son las ollas de masita Esa es la masita verdad La olla de masita miren Esas son de la pura carne Por eso las personas no van a ver que sacaron carne Porque van a decir que son huesos Esas son las otras Esas son las que se le pone encima A las ollas para que allí caiga la grasa Y el cubo A las ollas de masita Ya las que están tapadas con aluminio Es pura pura carne Amigos pues ya Adentro de esas tres ollas está la carne Es la pura carne de la vaca Son tres ¿Te ayudo? Sí, sí, vente Y pues así colaboran los señores de rancho Acá en los pueblos y en las comunidades Para hacer sus fiestas patronales Y así es como terminaron de sacar esta rica barbacoa que se va a repartir aquí Hoy 11 de diciembre Aquí en el pueblo de Guadalupe Nuevo Centro ¿Verdad? Sí Yo aquí Se va a partir a Terminando el recorrido de la calenda Ya llegan allí Ya se les da su Su pequeño refrigerio A todos los que acompañan A toda la gente que Que llegue de aquí Es bienvenido A todos un bienvenido de diferentes pueblos Pues así es amigos Les vamos a seguir mostrando Cómo se celebra esta fiesta patronal Aquí en el pueblo de Guadalupe Nuevo Centro Amigos se les está meneando ahí a las ollas Para que este Quede bien revoltito Pues toda la masita Ahí yo sé que los que nos van a ver allá En Estados Unidos O los que están fuera del pueblo de Nuevo Centro Se van a saborear Se van a saborear de esta rica barbacoa Que cocinaron aquí los señores Todos originarios aquí de esta comunidad Amigos está a punto de iniciar lo que es la calenda Estamos aquí en la casa del mayor gomo En que se está tocando la orquesta Los señores ya están preparados Con sus caballos también Para seguir La calenda Para hacer el recorrido aquí por las calles Desde el pueblo de Nuevo Centro Saludos, saludos a toda la familia Cruz Sánchez allá en Sanibel, California ¡Gracias! 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 ¡Guantá! ¡Vamos! 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 Y acá están los caballos, que también vienen a la cabalgata, amigos, los señores del rancho! ¡Gracias! 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 ¿Qué dice amigo? ¡Báilale! ¡Ya se cansó la mojiganga! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos pues aquí sigue el Hotel La Calleña de Salud con el amigo Augustino Hernández de Chimalhuacán, México allá en la ciudad de México Amigos pues acá andamos con los nacionales patronales de Guadalupe, de Guadalupe en Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe ¡Gracias! 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 ¡Franquia! ¡El pueblo! ¡Oh no! ¡Nada luôn! ¡Vamos! 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 Un saludo para el equipo de San Juan, cabeza del río, que está jugando aquí en Guadalupe, en el centro. ¡Vamos! 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 Amigos, pues así es como se llegó nuevamente a la iglesia. Hicimos el recorrido de lo que fue la Calenda. Y bueno, ya ahora toca hacer la celebración aquí, de regreso en la iglesia. Y vamos, pues, todo este recorrido. Antes antes me dije que salen de la Strike company in Sinoz. T 감�utisán yo ya la que teníamos. Y bueno, marcoto aquí. Cuando ya قال que no se ve bien al mes de 이런 hora declaró que sangrés esto ya y de hamburguesas. Pero también se dijo que tienes que elegir una controversy bastante quirky, que conτηcerized y renovación hay seconds específicos todas y las reivindicaciones de estados en recupero los lugares. Está medio espalda, por favor... ¡Vamos! Abre laachta de queda nueva! ¿Y también tiene gasolina? ¡Vamos! ¿Y estas cosas como se y las personas o en la estallición? Ya están preparando lo que es la comida, lo que es la sabrosa barbacoa en los pueblos de Oaxaca Así celebran y cuando se termina la calenda pues dan lo que es la comida, la barbacoa de res Con masita, aquí está la masita verdad, miren para que vean amigos, yo sé que los que están allá en Estados Unidos Y son de aquí del pueblo se van a saborear, pero miren, es para que les dé ganas de regresar acá a su pueblo Y disfrutar de sus fiestas, hay una deliciosa barbacoa Tres vacas, dice que hicieron hoy acá en el pueblo, miren, tres vacas Aquí también las señoras están bien preparadas ya para servir sus aguas a las personas en cuanto ya digan Pues se reparte y este es el esfuerzo que hacen, como les digo, las señoras de los pueblos para hacer sus fiestas patronales Los mayordomos andan repartiendo las cervezas para calmarles la sed Somos hermanos representativos aquí en la comunidad de los mayordomos Isaac Villa y Justina Villa Ortiz La familia Villa Ortiz Contentos de celebrar esta fiesta patronal En honor a nuestra patrona de Guadalupe Nuevo Centro Aquí estamos celebrando hoy y mañana la fiesta principal, 12 de diciembre Vienen los peregrinos de diferentes comunidades Mañana hay otro calendario también Es la peregrinación que viene de diferentes comunidades Y la misa a las 11 de la mañana Y sigue la música Y sigue la fiesta Mañana el gran baile también en nuestro auditorio municipal allá en la agencia Y sigue la fiesta Mañana el gran baile también en nuestro auditorio municipal allá en la agencia Y bueno amigos pues así se reparte lo que es la comida, la barbacoa A todas las personas que asisten pues a esta bonita fiesta patronal aquí en Guadalupe Nuevo Centro Y vemos allá los señores echándose sus frías disfrutando de la fiesta ¿verdad? Y la autoridad municipal en Guadalupe Nuevo Centro La autoridad municipal en Correcación con la maldormía de 2019 ¿Cómo saben? Híjole Yo decía que más al rato pero si no es el camarón de... Son amigos Son amigos Son amigos Son amigos Son amigos Paloco Estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!